La la ira la 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 Cuando te vi por primera vez naciste en mi Cuando te hablé por primera vez mi alma fue feliz Tan feliz como un cuento de hadas con el agua de un río quieta y mansa Como las gaviotas en su hermoso volar como la sonrisa de un niño al juguetear Cuando te beso y al sentir tu fuego no respiro al creer que se escapa este amor maravilloso Extraño amor te quiero adoro el color de tus ojos negros Adoro tu boca de fuego y te quiero te quiero y te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero, te quiero Mi amor por ti yo siempre despelo Te quiero, te quiero, te quiero Abrázame fuerte siento frío y necesito tu calor Te quiero, te quiero, te quiero Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Te quiero, te quiero, te quiero Todos tus encantos los anhelo Te quiero, te quiero, te quiero Tus ojos son como luceros Te quiero, te quiero, te quiero Te iluminan mi largo sendero Te quiero, te quiero, te quiero Ven a mis brazos te deseo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ¡Halo todo otra vez! ¡Halo todo otra vez! ¡Halo todo otra vez! Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias.